La que ya no haya que hacer para limpiar su imagen es Yuri, resulta que desde que presuntamente la cantante discriminó a la comunidad lésbico gay ha estado envuelta en la polémica, pues resulta que no la perdonan aunque ella diga una y otra vez que nunca dijo nada, que pusieron palabras en su boca que jamás mencionó y que le comprueben que es homofóbica pues asegura que eso no es verdad. Recientemente tuvo conciertos grandes y a decir por los videos no estaban muy llenos, aunque dicen que su equipo y manager trataron de publicar videos de que el lugar estaba a reventar. Lo cierto es que le ha pedido a todos los cantantes amigos de ella y famosos que anuncien sus eventos en sus redes sociales e incluso que cuenten anécdotas donde recalquen que no tienen ningún problema con las personas de diferentes preferencias sexuales. La cantante se hizo tendencia porque en un programa un amigo conocido de ella perteneciente a la comunidad gay recientemente habló de la cantante para tratar de dejarla bien parada, diciendo que hace años hasta le chuleó las zapatillas que llevaba y asegura que nunca ha sentido ningún tipo de discriminación de su parte y que además jamás la ha escuchado decir nada malo de ellos. Serán peras o manzanas, lo cierto es que Yuri ya no haya que hacer para que la vuelvan a querer y apoyar, pues al parecer sí le está afectando bastante sobre todo en lo económico. ¡Gracias!